Música Siempre pensamos que estábamos en el, digamos, tocando fondo y el fondo de Venezuela como que no existe Fue algo que nunca imaginé Que bueno, yo tenía una esposa en cuenta Por ayudar a esos muchachos, de verdad que fue muy duro Ese momento fue muy duro Nos llevan presos sin orden, sin nada, una cosa Y nos someten a un proceso de tortura Fueron ocho horas de golpes y de torturas permanentes Iban preguntas, venían golpes, asfixias Me dice, te vas a morir aquí Dijo Bolívar un día Maldito sea el soldado Que vuelva las armas Contra su propio pueblo Este comienzo Con los derechos humanos nunca fue planificado Sino fue básicamente casualidad Coincidencia O consecuencia, más bien De lo que venía ocurriendo en el país Me llamó por teléfono Nos dijo que no se iba a venir Porque iba el día siguiente por una marcha Esta persona que fue la primera que nosotros asistimos Era María Capote, madre de Jesús Un muchacho de 18 años Asesinado con un tiro en la cabeza El 11 de abril del año 2002 Yo soy abogado especialista en ciencias penales y criminológicas Yo trabajaba en el tema de las prisiones Daba clases en el Instituto Universitario Nacional de Estudios Penitenciarios Era un tema, el de los derechos humanos en las cárceles Que a mí me llamaba mucho la atención En el año 2002 Cuando se producen los eventos tristísimos De abril de 2002 Un grupo de personas sin conocernos Y algunos sí, viejos conocidos Empezamos un poco a reflexionar Sobre si ese país que se nos estaba mostrando En ese momento era el país que queríamos No solo para nosotros Sino eventualmente para nuestros hijos Para nuestro futuro Y en medio de la desesperanza La sed de justicia Se fue abriendo espacios En lo que muy pronto se habría de conocer Como el Foro Penal Se constituye otra ONG Que se llamó Foro Penal Venezolano De manera tal que Al final del día se dio como una fusión De las dos ONG De VIVE y del Foro Penal Venezolano Fuimos la primera institución El primer grupo Que fue al Tribunal Penal Internacional de la Haya A denunciar allí Que en Venezuela Se estaban cometiendo Crímenes de lesa humanidad Fui detenido Y el Foro Penal Y personas del Foro Penal Pues lucharon por mi libertad A partir de allí Fui llamado por Una gran amiga y luchadora Conocida como Mamaliz Para formar parte De los defensores activos del Foro Penal Y desde allí Pues he venido luchando En agradecimiento Y porque vi que es Una causa muy noble Una causa que requiere Una entrega total y absoluta Por todos aquellos Que nos están pidiendo ayuda Tenemos abogados que trabajan A nivel nacional Se evalúa el caso A ver si en efecto Corresponde o no Ese caso A una detención arbitraria Una violación A los derechos humanos Y en el caso De que corresponda Como lamentablemente Es usual Pues nuestros abogados De todo el país Brindan gratuitamente A quien lo solicite La asistencia de vida Y por eso es que el Foro Penal Ha venido creciendo Ya no como Más de 200 abogados En el país Sino más 3.776 activistas Voluntarios El Foro Penal Venezolano No existiera en este momento No se conocería No se sabría Desde ningún punto de vista Cuál ha sido la realidad Del uso del sistema De justicia Con un arma de persecución Por motivos políticos En el país Está haciendo un servicio Maravilloso La acción del Foro Penal La visita importante De Alfredo Romero Al servicio penitenciario Una sola vez Lo dejaron entrar Por una bendición Y por una gracia de Dios Logró entrar al penal Y fue el abrazo Y fue el contacto Más importante Que pudimos tener Ese fue el día De la esperanza Nuestra gran satisfacción Como siempre lo decimos Es el abrazo De la libertad Y esa es nuestra Gran indemnización El Foro Penal Es la última frontera Que tiene el régimen La última defensa Que tienen las personas Que tienen los individuos El Foro Penal El Foro Penal Venezolano Es un modelo Para Venezuela Y para la región La lucha es por el futuro Muchachos Estoy agradecido De ustedes Gracias 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 Y repiten Después de mí Este es el lema Que usa el Foro Penal Y que nos fortalece No hay que hacer justicia Por propia mano Que se haga justicia Que se haga justicia Amén Muchas gracias